Aaron Boone habla de descansar a Gleyber Torres. La decisión del manager de los New York Yankees, Aaron Boone, de dejar en la banca al intermedista venezolano Gleyber Torres, ha generado un amplio debate entre los fanáticos y expertos del béisbol. Esta determinación se produjo después de varias actuaciones intermitentes y algunas críticas dirigidas a Torres por no correr a toda velocidad a la primera base tras pegar un rodado. El momento decisivo ocurrió durante un juego contra los New York Mets, cuando los Yankees estaban abajo 9 a 7 en la octava entrada y Torres corrió a mediana velocidad a la inicial, siendo un out fácil. El incidente en cuestión sucedió después de que Aaron Judge conectara un Grand Slam que acercó a los Yankees en el marcador. Con dos outs, Torres pegó una rola y no corrió a toda velocidad hacia la base, alcanzando una velocidad de apenas 21 pies por segundo, significativamente por debajo de su promedio de 26.4. Esta acción, que muchos vieron como una falta de esfuerzo, provocó numerosas críticas y llevó a Boone a tomar la decisión de sentarlo. Glaber Torres explicó que sintió bien rígida la ingle durante el turno, lo cual podría haber afectado su desempeño. Este problema físico no es nuevo para Torres. En un partido anterior contra los Baltimore Orioles, tuvo que abandonar el terreno por el mismo motivo y se perdió el encuentro siguiente contra los Bravos. A pesar de esta explicación, la percepción de falta de esfuerzo en un momento crítico del juego no pasó desapercibida. Además de los problemas físicos, Torres ha cometido varios errores defensivos esta temporada. En un reciente partido contra los Mets, un error suyo permitió que la pelota pasara por debajo de su guante, lo que resultó en la primera de tres carreras anotadas por el equipo contrario en ese tramo. Estos errores, junto con su actuación inconsistente en el plato, han llevado a Boone a tomar medidas para tratar de mejorar su desempeño general. Boone explicó su decisión de dejar a Torres fuera del line-up en el primer duelo de la serie contra los Toronto Blue Jays. Obviamente es una pieza bien importante para lo que estamos haciendo, especialmente ahora que lo necesitamos en el medio de la alineación. Necesitamos que despegue, dijo Boone. Sentí que él lo necesitaba. Solamente creo que él es muy importante, y un muchacho en quien confío se pondrá en marcha. Pero ha sido un trabajo duro, ha sido una batalla y creo que la ha resentido. Creo que es algo que le va a servir, mentalmente y físicamente, el tomar un respiro y después regresar a trabajar. Porque cuando actúa como todos lo hemos visto, es una pieza importante para la alineación. Las estadísticas de Torres en esta temporada reflejan sus dificultades. Batea para 215,7 honrones, 29 carreras producidas y 1 PSD. 628, cifras que están muy por debajo de sus mejores marcas de carrera. 262 y 773. Además, ha incurrido en 12 errores, 3 más que cualquier otro segunda base en la liga. Estos números subrayan la necesidad de un descanso para el venezolano, tanto para recuperar su forma física como para reestablecer su confianza y concentración en el juego. Boone y los Yankees confían en que este descanso permitirá a Torres recuperarse y volver a ser el jugador clave que necesitan en el medio de la alineación. Su capacidad para desempeñarse a un alto nivel ha sido demostrada en el pasado, y tanto el equipo como los fanáticos esperan que este tiempo fuera le permita regresar con renovada energía y enfoque.